Bienvenidos. Esto es Actitud Saludable, un espacio dedicado a la información para la prevención y el cuidado de la salud. Cada emisión con diferentes temas de interés pensados en ti y el cuidado de tu familia. Actitud Saludable es presentado por Hospital Galenia. Más que un hospital. Hola, buenos días. Soy la doctora Analia Franco, soy ginecóloga-oncóloga y hoy les voy a hablar sobre la infección del virus del papiloma y cómo prevenirlo. Para eso, pues vamos a hablar que la infección del virus del papiloma es la causa principal de cáncer cervicuterino. El cáncer cervicuterino es la segunda causa de cáncer en la mujer a nivel mundial y a nivel aquí nacional. Y la importancia es de cómo llegamos a estas patologías, ¿verdad? También la infección del virus del papiloma está relacionada con otros tipos de cánceres en la mujer, principalmente después de cervicuterino, vulva y vagina. Y en ambos sexos, tanto en hombres como en mujeres, también está relacionado con lo que es el cáncer de pene, ano, cavidad oral y garganta. Entonces, por eso es la importancia de conocer lo que es el virus del papiloma. ¿Pero qué es el virus del papiloma? El virus del papiloma es un virus relativamente pequeño que tiene un DNA de doble cadena, que forma más que nada de la familia del grupo del papiloma y veridae. Este virus llega a nuestro cuerpo principalmente por el contacto directo, piel a piel o mucosa a mucosa. Se da principalmente como una vía de transmisión sexual. De hecho, ya está englobado como una de las enfermedades de transmisión sexual más comunes, que es la infección del virus del papiloma. Este virus entra a nuestro cuerpo por las pequeñas microabrasiones que se presentan en el contacto directo y penetra a nuestro epitelio o a nuestras células. A nivel del epitelio basal, el virus entra hasta nuestro genoma celular y se replica. Una vez que empieza esta replicación, el virus tiene dos vertientes. Una, irse hacia la capa superficial de lo que viene siendo nuestro cervix o las partes que ha infectado y se vuelve contagiante. O sea, ya nosotros podemos ser portadores y transmitir este virus a las siguientes parejas. Y otra parte de estas células que están en su replicación, pues se van a dedicar a desarrollarse dependiendo si producen lesiones de bajo o alto grado hacia verrugas o hacia lesiones precancerosas, ¿verdad? Es importante también saber que este tipo de lesiones que se pueden llegar a causar por virus de papiloma tienen una evolución bastante larga, una historia natural de bastante tiempo para poder desarrollarse tanto verrugas como lesiones premalignas o cáncer. Muy bien, entonces existen dos tipos de virus de papiloma. Hablando específicamente de esto, son los virus que se engloban en virus de bajo riesgo y virus de alto riesgo. Los virus de bajo riesgo, por eso se llaman bajo riesgo, tienen baja posibilidad de producir un cáncer. Y la mayor frecuencia de lesiones que producen son las famosas verrugas llamadas papilomas o condilomas que pueden aparecer en las mucosas anogenitales o de ambos sexos. Incluso en la cavidad oral y garganta. También estos virus se clasifican de bajo riesgo de contagio y los más conocidos son el virus 6 y el 11. Los virus de alto riesgo, pues los más conocidos son aproximadamente 15. Y estos, como su nombre lo dice también, alto riesgo o posibilidades de producir un cáncer cervicuterino o algún otro tipo de cáncer. Como ya mencionamos, cáncer anal, de pene, garganta o cavidad oral, que en el varón es lo más frecuente. Más que producir un cáncer de pene, la posibilidad de un cáncer de garganta o cavidad oral es más común. Muy bien, entonces una vez que tenemos, que pacientes pudieran llegar a adquirir este virus, pues cualquier persona que tiene contacto con otra persona que es portadora. Esto puede ser desde el primer contacto en el acto sexual o el contacto directo. O incluso en pacientes que no tienen una actividad sexual por mucho tiempo. Se puede adquirir desde el primer momento de haber iniciado la vida sexual o en pacientes que tienen, entre más parejas sexuales tenemos, más riesgos o más posibilidades de tener este virus. Muy bien, maneras de prevenir este virus, pues prácticamente es disminuir las posibilidades de contagio, disminuir el número de parejas de alto riesgo, o sea, parejas que han tenido más parejas sexuales de riesgo. Usar métodos de barrera, pues principalmente lo que es el preservativo famoso condón. Sin embargo, estos métodos de barrera no son 100% seguros para adquirir lo que es el virus de papiloma. ¿Por qué? Porque solo protege ciertas zonas, o sea, todo lo demás queda expuesto. Entonces lo recomendado al usar el preservativo es usarlo antes de tener el contacto sexual y usar cada preservativo o desechar los preservativos. Igual, tener una vida sana también es bien sabido, como pues las células, el genoma viral entra a nuestras células, entre mejor o más fortalecidas tengamos nuestras células, más posibilidades tenemos de eliminarla. El 80% de los pacientes que tienen contacto con el virus del papiloma pueden eliminar este virus sin necesidad de hacer ningún tratamiento o tomar algún medicamento. Simplemente el sistema inmunológico puede encargarse de eliminar este virus sin necesidad de alguna intervención médica como tal. Por eso es bien recomendado también mantener una vida sana, hacer ejercicio, estén pacientes que tienen mayor riesgo, por ejemplo, pacientes que tienen infecciones de otro tipo de infecciones de transmisión sexual, como es el virus de inmunodeficiencia humana, pues ellos tienen mayor riesgo y pues ellos tienen que tener mayor medidas de control y vigilancia y medidas preventivas. En la educación importante también a nuestros hijos para poder hablarles sobre la sexualidad y sobre la presencia de este tipo de infecciones es muy importante también como parte de la prevención. Y pues también existen lo que son las vacunas, las vacunas de prevención existen hasta el momento a nivel mundial, tres vacunas nada más autorizadas por la FDA para la aplicación en la prevención de la infección de virus del papiloma. Estas vacunas se clasifican en Cervarix, que es la que te protege contra dos tipos de virus, que es el 16 y el 18, que son los de mayor prevalencia a nivel mundial y a nivel nacional, el Gardasil y el Gardasil 9. El Gardasil simple te protege contra cuatro, que es el 16 y el 18, que son los de alto riesgo, y otros dos que son de bajo riesgo, que son los que producen verrugas, que es el 6 y el 11. Y existe otra vacuna que hasta el momento, pues en México no la tenemos, pero en Estados Unidos y en Europa ya se comercializa desde 2015, que es la Gardasil 9. Esta te protege contra otros cinco virus de alto riesgo para cáncer cervicuterino. La aplicación de las vacunas en el 2012, principalmente el Cervarix y ahora ya la Gardasil, se agregó al esquema de vacunación a los niños aquí en México y se aplica en las campañas de vacunación, en los esquemas que se tienen de Cervarix dos dosis y Gardasil tres dosis. Se aplican Cervarix, las aplican en las instituciones o principalmente en las escuelas primarias de quinto a sexto año, dos dosis. Se recomienda una tercera aplicación a los cinco años y la Gardasil se recomienda que se aplique en las tres dosis, a los cero, a los dos meses y a los seis meses, dando la última dosis como una aplicación a largo plazo, una protección a largo plazo. Y pues en relación a las vacunas, pues definitivamente el mayor efecto que se va a tener en relación a las vacunas es aplicarla antes de iniciar vida sexual. La mayor efectividad va a ser en este tipo de pacientes. Por eso se recomienda que sean los niños, porque pues a esa edad son edades en donde las posibilidades de haber iniciado vida sexual prácticamente son nulas. No significa que no se pueda aplicar estas vacunas en pacientes de mayor edad. La medicina basada en evidencia también ha demostrado que se puede aplicar en pacientes hasta incluso aquellos que ya iniciaron vida sexual. O sea, de 26 años, incluso hay literatura que te maneja hasta los 45 años de edad. Y en pacientes que ya han tenido el contacto de un virus, incluso haber tenido lesiones causadas por este virus, también se puede aplicar. La efectividad ya no es la misma, como se reporta en pacientes que no tienen virus detectado, del casi 100% de efectividad o prevención. En las pacientes que ya han tenido alguna lesión o algún virus detectado, pues esta efectividad baja hasta un 54%. Entonces, aún así, pues el beneficio de la aplicación de las vacunas se ve reflejado. En relación a cómo detectar el virus del papiloma, no hay pruebas estandarizadas para detección del virus del papiloma en los varones. Solamente existen las mujeres. Y esto es en relación al cáncer cervicuterino. O sea, la prueba del PCR o prueba de reacción en cadena de polimerasa que busca el DNA del virus en el cuello cervical de las mujeres. Es el único que nos puede ayudar a detectar virus del papiloma. Diferente a lo que es el papiloma, el papanicolau o la citología que conocemos, estos no buscan o no detectan el virus. Simplemente detectan lesiones que causa el virus del papiloma. Sin embargo, también esta prueba del PCR, pues se recomienda en pacientes que tienen lesiones detectadas por papanicolau, o citologías o por colposcopía antes de los 30 años. Pero si no hay lesiones en el papanicolau o las colposcopías que se llegan a realizar antes de los 30 años, no hay evidencia de alguna lesión sugestiva premaligna, pues el PCR está estandarizado después de los 30 años. Se sabe también que el porcentaje de infección antes de los 30 años es mayor. O sea, las pacientes, 8 de cada 10 pacientes, como hemos mencionado, podemos llegar a tener contacto con un virus del papiloma en el transcurso de la extraída y en el 90% de nosotros eliminar este virus sin ninguna repercusión como tal. Entonces, parte de esto, el virus del papiloma se puede detectar por el PCR recomendado después de los 30 años y en conjunto con el papanicolau ayuda a disminuir la realización de pesquisas frecuentes en pacientes de bajo riesgo, incluso prolongando la detección por papanicolau y colposcopías hasta de cada 5 años. Muy bien, entonces, si existe tratamiento para el virus del papiloma, como tal, no existe un tratamiento establecido para el virus del papiloma. El virus, como mencioné, se puede eliminar por sí solo en el cuerpo, mantenerse sin ningún reflejo médico o clínico. Lo que se tiene que tratar son las lesiones que causan este virus del papiloma y también va a depender del tipo de lesión que provoca. Así como pueden ser lesiones premalignas de bajo grado, alto grado e incluso cáncer. Todo va a depender de lo que se detecte. Entonces, los tratamientos van a variar, pero es para tratar únicamente lo que son las lesiones causadas por este virus. Muy bien, entonces, en conclusión, podemos decir que lo que el virus del papiloma es uno de los virus más frecuentes también en infecciones de transmisión sexual. El hecho de tener un virus del papiloma en nuestro cuerpo no significa que vamos a tener un cáncer. Este virus se puede obtener muchos años atrás, incluso en nuestro primer acto sexual, y permanecer mucho tiempo en nuestro cuerpo. Una vez que se obtiene un virus del papiloma, pueden pasar hasta 10 años para desarrollar una lesión maligna, por lo que tenemos mucho tiempo para hacer vigilancia y seguimiento de las pacientes que se les ha detectado un virus y tratar lesiones si es necesario tratarlas. La aplicación o medidas preventivas van enfocadas principalmente a los estilos de vida, o sea, tomar conciencia de nuestra salud reproductiva o salud sexual, tomar medidas de protección desde el uso de preservativo, educación a nuestros hijos y aplicación de la vacuna. Aquí en México todavía a nivel de salud pública no ha estado estandarizado aplicar la vacuna a los varoncitos, pero sí en medida con la evidencia científica que se tiene, pues la prevención también a nuestros niños y niñas con esta vacuna, pues sería muy importante para seguir disminuyendo la tasa de cáncer cervicuterino tanto a nivel mundial como nacional. Entonces, son de entre las recomendaciones que tenemos. Bueno, entonces, pues la información que se tiene del virus del papiloma, si llegasen a tener más dudas o preguntas sobre esta información y revisiones también, pues estamos disponibles para contacto en las páginas de Facebook como Annalilia Porancocruz y en Instagram también como Annalilia Franco Cruz o al teléfono que es 9985-787446 para cualquier duda o revisión que llegasen a tener. Actitud Saludable es un espacio dedicado a la información para la prevención y el cuidado de la salud. Porque nos interesa tu salud, escúchanos en cada nueva emisión. Actitud Saludable es presentado por Hospital Galenia Más que un hospital